Oiga, continuamos con temas de la Ciudad de México, pero revisemos lo que sucedió en el Congreso, porque la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó con tres votos a favor y uno en contra, el dictamen para retirar el fuero constitucional y declarar la procedencia de acción penal en contra del legislador petista Mauricio Toledo, y todo esto por el delito de enriquecimiento ilícito que le imputa la Fiscalía de Justicia Capitalina. Legisladores confirmaron a Milenio que la intención es discutir y votar este dictamen en jurado de procedencia el viernes dieciséis, ya esto evidentemente en un periodo extraordinario.